Armadas con solo un desinfectante para manos, un par de mascarillas, bolígrafo y papel, miles de voluntarias salen a las calles de la India para identificar a potenciales enfermos de coronavirus. Cerca de 1,3 millones de mujeres que trabajan como agentes comunitarios de salud, o Angangwadi, identifican a personas con síntomas de la COVID-19, además de distribuir material sanitario y concienciar, en un país en el que se han detectado más de 70.000 casos positivos y 2.300 muertes. A pesar de trabajar en zonas de alto riesgo, a esta comunidad de trabajadoras sanitarias, que actúan bajo las directivas del Ministerio de Salud, no se les suele hacer test del virus. Sus condiciones son precarias y en muchos casos de riesgo, es por ello que algunas han optado por comprar por su cuenta guantes y ante la falta de equipos de protección personal, también hay quien cose sus propias máscaras, para luego también distribuirlas en las visitas. Por ello esperan que el gobierno de Narendra Modi escuche sus peticiones que son muy simples, tener acceso al test para detectar la COVID-19 y tener equipos de mayor calidad, ya que afirman que no servirá de nada ayudarlas después de que hayan contraído el virus.